Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal Perú. El conductor de América Noticias, Federico Salazar, actualmente se encuentra en aislamiento luego de que un familiar suyo diera positivo para COVID-19. El conductor aclaró que pese a que no tiene el virus, se encuentra en aislamiento por precaución, explicación que se vio obligado a dar luego de que sus espectadores se extrañaran de no verlo en la última edición del programa matutino que conduce. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. En los últimos días, Federico Salazar estuvo ausente en la edición matutina de América Noticias, hecho que no pasó desapercibido por los televidentes. El conductor de televisión explicó los motivos de su alejamiento. El periodista de América TV señaló que decidió ponerse en cuarentena debido a que un familiar suyo se contagió con coronavirus. Asimismo, negó que se haya contagiado con el virus. No tengo coronavirus. A Dios gracias, hasta ahora las tres pruebas que me hice resultaron negativas. Lo que sí es cierto es que un pariente dio positivo. Por eso entré en cuarentena por precaución. Dijo Federico en comunicación con el diario El Popular. Federico Salazar señaló que se mantendrá en aislamiento durante 14 días. Claro, en el canal son demasiado exigentes en ese aspecto. Estaré aislado 14 días, hasta el 27 de julio de acuerdo a lo que estipula las normas de las autoridades. Hay que cerrarle el paso de todas formas al virus. Dijo, asimismo sostuvo que otro motivo por el que se aisló fue para cuidar a su compañera de conducción, Verónica Linares, quien está embarazada. Imagínate, Verónica Linares está en un avanzado estado de gestación. No la puedo poner en riesgo, igual que a mis otros compañeros. Acotó. Por otro lado, el conductor de televisión opinó sobre Magali Medina, quien generó polémica por seguir transmitiendo su programa pese a dar positivo a la prueba del coronavirus. Me parece algo descuidada, pero no voy a opinar más. Es algo personal y claro cómo maneja el tema ella y también la empresa. Hasta donde sé ya no estuvo saliendo al aire. Añadió, no veremos por un rato al periodista en las pantallas. Para él, la prevención ante todo. Salazar, al contrario de Magali Medina, sigue el camino opuesto y evitará arriesgarse él y a sus compañeros. ¿Será que sus seguidores lo extrañarán? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Recuerda que para nosotros es muy importante tu opinión. Déjala en la cajita de comentarios, dale like si te ha gustado este video y por supuesto suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.